Matita, mami tú eres una matita, matito, yo también soy un matito. Matita, mami tú eres mi balón, mi balón, mi balón, yo soy tu balón divino. Tú me llamas pa' chingar, tú me buscas pa' chingar, tú me paras de chingar, de chingar, de chingar, ma, como tú chingas, oye que rico tú chingas. Ella me quiere partir la ping, ping, ella me quiere esa fola ping, ping, yo ando por las calles así ping, 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 ping. Esa limpo chuta no le importa, ping, 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 ping. Matita, mami tú eres una matita, matito, yo también soy un matito. Matita, mami tú te tengo, tú engancha, me la vi por la papaya con mata. Y quiere que te diga la verdad, ella también me la dio con mata. Soy negro, soy feo, pero soy tu asesino. No es la cara ni el cuerpo, ma, es mi balón divino. Yo soy negro, soy feo, pero soy tu asesino. Titi, tú eres mi balón, mi balón, mi balón, yo soy tu balón divino. Aquella noche en que yo te vi de un rock, que me enamoré de ti. Yo sé que no eres mala, mala, yo malo, malo. Mi cara, cara, mi palo, palo. Oye, yo reconozco que tú eres mi cara. Sí, sí, sí. Yo reconozco que tú eres mi palo. Sí, sí. Tú eres mala, 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 mala. Sí. Yo soy malo, 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 malo. Por, 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 por eso. Por, 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 por eso. Ahora pa' que te rompe el chino. Yo no tengo hipo pa' eso, niña. Maldita, mami, tú eres una maldita. Maldito, yo también soy un maldito. Maldito, a ti te tengo auto enganchada. Me la llevo la papaya con mata. Y quiere que te diga la verdad. Ella también me la dio con mata. Soy negro, soy feo, pero soy tu asesino. No es la cara ni el cuerpo, ma, es mi palo divino. Mira. Yo soy negro, soy feo, pero soy tu asesino. El rey. Y tú eres mi palo, mi palo, mi palo. Mira. Yo soy tu palo divino. Con un copiaón, monoe, monoe, monoe. Con un copiaón, monoe, monoe, monoe. Mi hermano, yo eres un mono, yo soy el de él al trono Mora y la compañione Mauro, historio secreto Mira, Chamao, respeta Canta, canta, respeta Chamao, respeta Oye, Chamao, respeta Que no es lo mismo una McDonald's Que un pan con croqueta Y tú eres un pan con croqueta